Empezamos esta emisión de noticias con información sobre el plan piloto de apertura de templos en la población. Las autoridades eclesiásticas manifiestan que el balance es muy positivo. Desde el martes 25 de agosto comenzó con 10 personas el plan piloto de apertura de templos en el santuario y los sacerdotes de la localidad se muestran satisfechos con el balance de las pruebas. El balance ha sido muy positivo. Primero, a la gente agradecerles porque están acogiendo la normativa de bioseguridad. La gente muy receptiva acogiendo la indicación que se les ha dicho. Segundo, la gente ha manifestado la alegría por volver a la Eucaristía. Así que en general ha sido un balance muy positivo a la espera de que nos sigamos cuidando porque el virus está ahí, no se ha terminado. Por lo tanto, si queremos seguir participando, debemos cuidarnos con el uso del tapabocas, con el autocuidado. La apertura de los templos ha sido bien recibida, tanto por la comunidad como por los sacerdotes, que llevaban más de cinco meses celebrando a puerta cerrada. Acostumbrados a celebrar con el templo lleno y de un momento a otro presidir la Eucaristía, el templo vacío, fue como un vacío, una sensación muy extraña. Ya uno celebrando cinco meses sin público, sin la comunidad, luego de que ya inició las personas a entrar a la Eucaristía, ya uno siente como esa emoción, esa alegría de pasar de un templo vacío, en una banca solamente celebrar por la virtualidad. A tener a gente presencial es una emoción, es gratificante, nos llena de alegría, porque ustedes como comunidad son nuestra razón de ser. Estamos aquí por ustedes y para ustedes. Así que fue una alegría, una emoción y un gozo para todos nosotros. A partir de este domingo 13 de septiembre, los templos tienen permitido ocupar el 35% del aforo del templo.